Como hemos visto en diversos vídeos, las personalidades narcisistas terminan más pronto que tarde manifestando su perfil tóxico ante su víctima. Sin embargo, cuando estas víctimas son niños, ellos no alcanzan a comprender qué está ocurriendo y sólo serán conscientes de los daños que han sufrido más adelante en su vida cuando tengan que recurrir a terapeutas por los problemas conductuales que presentan por causa de este tipo de vivencias. Los narcisistas son personas que tienden a tener un sentido exagerado de la autoestima y la base de su identidad está en los halagos y aprobación de los demás. Asimismo, sus relaciones íntimas son superficiales y se centran principalmente en cómo conseguir que las demás personas dependan de ellos con poca o ninguna empatía por los demás. Aunque creen ser mejores que los otros, también son propensos a avergonzarse profundamente cuando son criticados o cometen errores. Se estima que al menos el 1% de la población es completamente narcisista. Pero de este porcentaje se presume que apenas entre un 2 y un 15% han acudido a un profesional para solucionar sus problemas y si lo hacen, generalmente es porque sus seres queridos le han pedido que lo hagan o porque arriesgan perder una relación, su carrera u otros privilegios. Sin embargo, un niño cuyo padre o madre es narcisista difícilmente le exigirá a este que se trate. Es más, ellos ni siquiera se dan cuenta que están siendo criados por un narcisista hasta que piden ayuda profesional debido a sus propios problemas psicológicos y cuando ya son adultos. Además, hay un amplio espectro de variedades y síntomas dentro de los narcisistas por lo que no siempre es algo fácil de identificar. Traemos hoy aquí 6 señales claras de que eres o fuiste criado por un padre o madre narcisista y cómo se puede romper este ciclo. En primer lugar, tienes poca asertividad. Un padre narcisista pisoteará a toda su familia con tal de cumplir sus propios deseos sin pensar mucho en lo que necesita el resto. Por eso es que algunos hijos adultos de narcisistas son demasiado correctos que hacen lo imposible para asegurarse de que nadie los perciba de esta manera. Por otro lado, pueden haber crecido toda su vida con padres que les decían o demostraban que sus necesidades no importaban. Como sea, el resultado es el mismo. Estas personas dejan que la gente los pisotee porque no están en contacto con lo que necesitan ni saben cómo expresarlo. No son capaces de decir me importa esto o tengo estas necesidades porque eso suena como narcisista. Alguien que lucha muy duro para no ser un padre narcisista termina siendo pisoteado. Hay pacientes cuyos padres les hicieron sentir enfermos, locos o egoístas por expresar la más básica de sus necesidades. Alguno de estos se sentía tan inútil y asustado que siendo adulto sufrió de pesadillas y se sentía un cobarde ante cualquier figura de autoridad porque le recordaba a su padre abusivo. Por lo mismo, se recomienda que si te sientes de forma similar aprendas todo lo que puedas sobre el narcisismo para que así puedas identificar los mensajes disfuncionales con los que creciste y empieces a trabajar contra estos. Es muy importante para alguien criado por un padre o madre narcisista o si se sospecha que ese podría ser el caso asegurarse de que entienden el narcisismo en todos sus matices. Así puede averiguar qué tipo de narcisismo tiene su padre o madre pero aún más importante puede buscar la parte de ellos que se perdió por el camino. En segundo lugar Siente pánico de ser narcisista Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo tienes a tu disposición en Amazon mis libros Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil El contacto cero que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista La piedra gris la polémica técnica para convivir con un narcisista La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida y la dependencia emocional doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente No todas las personas criadas por padres narcisistas pierden su asertividad Algunos niños ven que la única manera de evitar el ridículo y los ataques es ser tan narcisistas como sus padres y con los años esa táctica de supervivencia se convierte en la forma en que esa persona ve el mundo Los adultos que crecieron de este modo pueden ser propensos a insultar a otros por el miedo enraizado en la infancia de que si no muestran esta fuerza si no son groseros podrían ser aplastados Los niños extremadamente tenaces más extrovertidos desde el nacimiento a veces se convierten en narcisistas porque caen en el juego de si no puedes con ellos únete a ellos Si es tu caso busca ayuda profesional para salir de esos patrones de comportamiento abusivo especialmente si tienes pareja o hijos Los hijos de narcisistas que han adoptado este papel narcisista no lo tienen todo perdido pero tienen que subirse las mangas y trabajar duro emocionalmente necesitan aprender a sentirse cómodos expresando sentimientos vulnerables como la tristeza, la soledad, el miedo y el sentirse abrumado con sus seres queridos En tercer lugar eres resentido con las personas que te rodean Los narcisistas tienen problemas con los límites personales y ven a otras personas como extensiones de sí mismos En las familias con varios hijos el comportamiento narcisista se puede reflejar de diversas maneras Por ejemplo cuando un niño recibe mayor atención elogios y apoyo también está bajo mayor presión Otro de los hijos en tanto puede ser el blanco de culpa y vergüenza de los padres y se le muestra que no hace las cosas tan bien como su hermano Ambas proyecciones son los dos lados diferentes de la personalidad de un narcisista De este modo el niño modelo y el chivo expiatorio tendrán dos infancias muy diferentes y esto los enfrenta uno contra el otro incluso en la edad adulta creando a personas resentidas Si eres el niño elegido es posible que te moleste que tu hermano estuviera bajo mucha menos presión que tú pero si eres el chivo expiatorio es posible que no toleres que tu hermano siempre recibiera todos los elogios y tú ninguno Debes entender que un narcisista enfrenta a la gente a unos contra otros a propósito para servir a sus propias necesidades sin excluir a su propia familia y en este caso a sus hijos y esta dinámica no fue culpa tuya ni de tu hermano A la gente extremadamente narcisista le encanta poner algunos en pedestales casi tanto como les gusta a ellos estar en uno Creen que la gente perfecta no decepciona y por eso la idolatran porque así no estarán preocupados de que los decepcionen o hieran Y con los chivos expiatorios pasa lo mismo porque el narcisista ve que nunca tendrá que preocuparse por esperar demasiado y decepcionarse ya que en realidad no espera nada de esa persona Pero no todo está perdido en estos casos Ellos, los hermanos pueden llegar a sentirse muy unidos entre sí debido a que los une algo en común sufrieron por un padre o madre narcisista En cuarto lugar En ocasiones ha sido el sostén emocional de tu padre o de tu madre Hay que aclarar que no todos los narcisistas buscan ser el centro de atención o son temerarios Algunos exigen atención jugando a ser siempre las víctimas o describiendo sus problemas como si fueran más importantes que los de los demás También pueden tratar de controlar las acciones de las otras personas amenazando con dañarse a sí mismo o victimizándose constantemente Quienes fueron criados por este tipo de narcisistas pueden pasar toda su infancia socorriendo a sus padres o tratando de mantener la paz para que nadie resulte herido Algunos de los jóvenes hijos de narcisistas decían sentirse más el esposo o la madre o padre que el hijo porque tuvieron siempre que darle más apoyo emocional a sus padres del que les correspondía como niños o bien sentían que sus vidas giraban alrededor de sus padres para contenerlos emocionalmente y evitar conflictos familiares Cuando los niños deben atender los dramas emocionales de los padres tienen que renunciar a sus propias necesidades de la infancia Si esta es tu situación debes tomarte el tiempo de reconocer al niño que aún vive dentro de ti y debes preguntarte cuáles eran esas necesidades postergadas que tuviste y cuáles todavía están ahí Puedes apoyarte en fotografías de la infancia para llegar a reconocer cuáles fueron esas necesidades emocionales que no fueron cumplidas por tus padres y así poder asumir y comprender esas carencias afectivas que has tenido En quinto lugar Se valoran en función de lo que consiguen Las personas criadas por narcisistas aprenden que la única manera de estar bien en este mundo es hacer lo que sus padres hacen y derivan su valor propio al rendimiento y a sus logros Aunque puede que no tengan una autoestima tan baja ni sentirse tan abrumados por la vergüenza como un verdadero narcisista pueden asumir comportamientos como la adición al trabajo porque ven que su rendimiento es lo único que los define El niño hijo de narcisistas se entera de que la única cosa que importa es lo que puede producir en el mundo no solo su pequeño ser Esto es muy similar a cómo los narcisistas se comportan Si te sientes identificado trata de ser empático con tu padre No al punto de sentir lástima pero esto puede ser útil para entender los sentimientos, pensamientos y las decisiones de otra persona incluso si no estás de acuerdo con ellos Los narcisistas pueden sufrir intensamente porque las tácticas de supervivencia que aprendieron en la infancia los llevan a fracasar en múltiples aspectos de la vida adulta Si bien algunos investigadores creen que puede haber una base biológica que hace a algunas personas más vulnerables al narcisismo otros están convencidos de que este trastorno de personalidad deriva de una compleja combinación de factores que incluyen la crítica y los elogios fuertemente marcados en la infancia lo que finalmente hace que el niño proteja su baja autoestima con una personalidad en apariencia muy fuerte Asimismo esto hace que algunos pequeños sean especialmente necesitados de halagos admiración y adulación para sentirse normales mientras que las críticas los pueden destruir En sexto lugar No tienes conciencia de ti mismo Un rasgo revelador del narcisismo es la grandiosidad es decir el pensamiento o sentimiento de que es superior a los demás incluso si no tienes logros que lo justifiquen En este sentido los padres narcisistas pueden verse a sí mismos como lo máximo y si no es por su propio éxito puede ser porque le encontraron sentido a vivir a través de sus hijos Muchos niños hijos de narcisistas dirán no estoy seguro de cómo terminé en esta carrera porque nunca realmente supe lo que quería o también siempre sentí como si estuviera a punto de ser un reflejo de mi madre o de mi padre en vez de ser yo mismo Los padres con formas extremas de narcisismo pueden hacer que sus hijos adultos se sientan como extensiones de ellos A veces lo mejor es limitar el contacto con estas relaciones tóxicas sobre todo si los padres no sienten que deban disculparse por el daño que han causado Hay tres señales por las que una persona adulta debe considerar que tiene que dejar de ver a sus padres por abuso por negación o por psicopatía Respecto al abuso nadie debería tener que soportar el abuso emocional o físico y si los padres no pueden reconocer que hay un problema hay pocas posibilidades de que las cosas cambien En el caso de la negación cuando el padre o la madre ignoran la identidad del hijo como persona con sus derechos y libertades y me estoy refiriendo al hijo ya formado con criterios propios amerita que el hijo se aleje de sus padres Por otro lado con la psicopatía que en este caso puede configurar un patrón de mentiras y manipulación despiadada indica que los padres son incapaces de ponerse en el lugar del otro careciendo de la habilidad de empatizar con los demás e incluso de tener conciencia Soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar al like y si aún no te has suscrito puedes hacerlo en la parte inferior del vídeo No te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices Gracias por ver el vídeo